Hola, muy buenos días a toda la comunidad de la Red Católica Mundial de Oración y Alabanza y también en Dios Confío. Hoy hablaremos de algo que es muy importante para nosotros como católicos, cristianos, creyentes y es el poder de la Palabra de Dios. El Libro Sagrado, la Biblia, donde se recopilan todas las palabras, todos los mensajes, hay una información trascendental para cada uno de nosotros. Allí podemos encontrar respuestas a muchísimas de nuestras dudas y muchísimos ejemplos y guías para que nosotros sigamos por un buen camino. En este día vamos a hablar de lo que es el poder de la Palabra de Dios. Y vamos a empezar con este texto de Juan capítulo 1, versículo 1, en el que dice, Vamos a sumergirnos en un tema poderoso y trascendental, el poder de Dios a través de su Palabra. Vamos a explorar juntos los siete poderes extraordinarios que la Palabra de Dios tiene y cómo puede transformar nuestras vidas de una manera asombrosa. Pero antes de empezar, pensemos un momento en lo que acabamos de leer en Juan capítulo 1, versículo 1. Este versículo nos dice algo increíble, que la Palabra no solo está con Dios, sino que es Dios. Esto nos da una idea de lo profundo y significativo que es entender el poder de la Palabra de Dios. A lo largo de este video, vamos a desglosar cada uno de estos siete poderes con mucho detalle. Cada sesión estará dedicada a explorar cómo la Palabra de Dios actúa en nuestras vidas, cómo puede guiarnos, fortalecernos y transformarnos en personas nuevas. En este video no solo va a ser una información, sino también una inspiración para que lo apliques a tu vida diaria. Nos vamos a sumergir en algunas historias bíblicas, testimonios reales, reflexiones profundas que nos ayudarán a entender cómo estos poderes pueden manifestarse en nuestra vida. Así que siéntate cómodo, toma tu Biblia, si la tienes a mano, y prepárate para un viaje espiritual que puede cambiar tu vida para siempre. Vamos a comenzar con el primer poder de la Palabra de Dios, el poder de la creación. Para entender este primer poder, volvamos al principio, al principio de todo, al Génesis. En Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3, leemos en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo, sea la luz, y fue la luz. Aquí vemos el poder creativo de la Palabra de Dios en acción. Dios no necesitó herramientas materiales, ni tiempo para crear el universo. Simplemente habló, y las cosas comenzaron a existir. Eso nos muestra que la Palabra de Dios tiene la capacidad de crear algo de la nada, no es sólo una idea abstracta, es una fuerza poderosa y tangible, que da forma y existencia a todo lo que conocemos. Imagina por un momento el vacío total sin luz, sin vida, sólo oscuridad absoluta, y de repente, Dios dice, sea la luz, y la luz apareció inundando todo con su brillo. Este acto de creación es un testimonio de poder, el poder supremo de la Palabra de Dios. Pero, ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas? Hoy en día, a veces nuestras vidas pueden sentirse como ese vacío, desordenado, oscuro, sin propósito. Pero cuando permitimos que la Palabra de Dios hable a nuestras vidas, puede traer luz y orden a nuestro caos. Es la misma Palabra que creó el universo. Esa Palabra puede crear esperanza, dirección y significado en nuestras vidas. Déjame compartirte una historia personal. Conocí a alguien que estaba pasando por un momento muy oscuro en su vida. Se sentía perdido, sin dirección, y como si todo estuviera desmoronándose a su alrededor, un día decidió abrir la Biblia y leerla. Comenzó con el libro de los Salmos. Y poco a poco, las palabras que leía empezaron a tener un efecto en su vida. Empezó a encontrar consuelo, esperanza y claridad. Las cosas no cambiaron de la noche a la mañana. Pero, a medida que seguía sumergiéndose en la Palabra, su vida comenzó a formarse. Su vida vio que la oscuridad se disipaba y encontró una nueva dirección. La Palabra de Dios. Esa Palabra de Dios tiene el poder de crear una nueva vida y una nueva esperanza. Donde antes no había nada, puede transformar situaciones imposibles y traer soluciones que nunca habríamos imaginado. Así que cuando te sientas perdido o desanimado, recuerda que la Palabra de Dios tiene el poder de la creación. Permítele hablar a tu vida y verás cómo las cosas empiezan a cambiar. Vamos a adentrarnos en el segundo poder de la Palabra de Dios. El poder de la transformación. Uno de los aspectos más asombrosos de la Palabra de Dios es su capacidad para transformar vidas. En Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo nos dice, No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación es un tema central en la Biblia. No se trata sólo de pequeños cambios superficiales, sino de una renovación completa de nuestra mente y corazón. La Palabra de Dios tiene el poder de penetrar en lo más profundo de nuestro ser y realizar cambios que ninguna otra cosa puede lograr. Pensemos en la vida de Saulo de Tarso, que luego se convirtió en el apóstol Pablo. Saulo era un ferviente perseguidor de los cristianos, conocido por su dureza y su deseo de erradicar la nueva fe. Sin embargo, tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, y su vida cambió radicalmente. De ser un perseguidor, pasó a ser uno de los más grandes defensores y apóstoles del cristianismo. Esta transformación no fue sólo un cambio de opinión, fue una renovación total de su vida y propósito, impulsada por la Palabra y el poder de Dios. Pero la transformación que la Palabra de Dios puede traer no sólo se limita a personajes bíblicos, ocurre en la vida de estas personas comunes y corrientes. Todos los días, piensa en aquellos que han luchado con adicciones, con ira, desesperanza o cualquier otra lucha personal. Cuando se exponen a la Palabra de Dios, comienzan a experimentar un cambio profundo. La Biblia actúa como un espejo que refleja no sólo quiénes somos, sino también quiénes podemos llegar a ser. A través de la gracia de Dios, una amiga mía, por ejemplo, pasó por una época de mucha angustia y ansiedad. No encontraba paz en ningún lugar y todo parecía ir mal. Decidió empezar a leer la Biblia de manera regular, no sólo como una obligación, sino buscando realmente escuchar lo que Dios tenía para decirle. Poco a poco, su ansiedad comenzó a disminuir. Las promesas y enseñanzas que encontraba en las Escrituras le daban una nueva perspectiva, renovando su mente y llenándola de paz. Y en Dios la transformación no es siempre instantánea. A veces es un proceso gradual, pero la Palabra de Dios es constante y fiel y su poder es transformador. Nunca falla. Es como una semilla que al ser plantada en el corazón empieza a crecer y a dar fruto con el tiempo. Así que si sientes que necesitas un cambio en tu vida, no busques soluciones rápidas y pasajeras. Acércate a la Palabra de Dios. Permítele transformar tu mente, tus pensamientos y tu corazón. Verás cómo poco a poco tu vida empieza a alinearse más con la voluntad de Dios y experimentarás la paz y la alegría que sólo Él puede dar. Ahora vamos a explorar el tercer poder de la Palabra de Dios, el poder de la sanación. El poder de la Palabra de Dios para sanar es algo que podemos ver a lo largo de toda la Biblia. En el Salmo capítulo 107, versículo 20 leemos, Envió su Palabra y los sanó y los libró de su ruina. Este versículo encapsula la increíble capacidad que tiene la Palabra de Dios para traer sanidad y restauración a nuestras vidas. La sanación puede ser física, emocional y espiritual. En los Evangelios vemos numerosos ejemplos de Jesús sanando a los enfermos con sólo una palabra. En Mateo 8.8, el centurión romano le dice a Jesús, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y así fue como una sola palabra de Jesús, el siervo del centurión, fue sanado. Y se sanó instantáneamente. Pero la sanación que ofrece la Palabra de Dios no se limita a los tiempos bíblicos. Hoy en día, muchas personas han experimentado sanidad a través de la fe y la Palabra de Dios. Y la Biblia no es sólo un libro de historias antiguas. Es una fuente viva de poder y de sanidad que sigue actuando en nuestras vidas. Permíteme compartir una historia personal. Conozco a una mujer que estaba pasando por un tiempo muy difícil debido a una enfermedad crónica. Los médicos habían hecho todo lo posible, pero la situación no mejoraba. Un día decidió que iba a comenzar a leer la Biblia con un enfoque diferente buscando en ella palabras de sanidad y promesas de Dios. Se sumergió en las Escrituras, especialmente en pasajes que hablan de la sanidad divina, como Isaías 53.5, que dice, Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. A medida que leía y oraba con fe, comenzó a notar pequeños cambios en su salud. Su espíritu se fortaleció, su esperanza se renovó, y con tiempo su cuerpo también empezó a sanar. No fue un proceso instantáneo, pero sí uno constante, y sostenido por la fe en la Palabra de Dios. Hoy, ella es un testimonio, y gracias al poder de la Palabra de Dios, ha experimentado una sanidad completa y ha recuperado su vida. Ha recuperado también toda la sanación física y emocional, y sobre todo, la espiritual. Muchas veces llevamos heridas en nuestro corazón que son invisibles, pero que son muy reales. La Palabra de Dios tiene el poder de sanar esas heridas profundas. En el Salmo 34.18 se nos dice, Cuando nos sentimos heridos, abatidos o desesperados, podemos acudir a la Palabra de Dios y encontrar consuelo y sanidad. Si te sientes herido física, emocional o espiritualmente, te animo a que te acerques a la Palabra de Dios. Lee las Escrituras con un corazón abierto, buscando su sanidad y su paz, y permite que sus promesas llenen tu vida, y confía en que su poder para sanar cualquier herida que tengas, porque la Palabra de Dios es vida y eficaz, y su poder para sanar es tan real, hoy como lo fue hace miles de años. Ahora, avancemos y exploremos el cuarto poder de la Palabra de Dios, el poder de la sabiduría. La sabiduría es una de las bendiciones más valiosas que podemos recibir, y la Palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría divina. En el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6, se nos dice, «Porque Dios da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento, y la inteligencia, la sabiduría de la Palabra de Dios, no es sólo para conocimiento teórico, es práctica y aplicable a todas las áreas de nuestra vida. nos guía en la toma de decisiones, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, y en nuestra vida espiritual. Cuando nos sumergimos en la Palabra de Dios, encontramos principios eternos y verdades profundas que nos ayudan a navegar por los desafíos de la vida con discernimiento y claridad. Piensa en el rey Salomón, conocido como el hombre más sabio que jamás haya vivido. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa que deseara, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. En Primera de Reyes 3, versículos del 9 al 12, leemos cómo Dios se complació con su petición y le concedió una sabiduría sin igual. Además de riquezas y honor, la sabiduría de Salomón provenía directamente de Dios. Y sus escritos, especialmente en Proverbios y Eclesiastes, siguen siendo una fuente invaluable de consejo y guía. Déjame contarte una historia de un amigo que experimentó el poder de la sabiduría a través de la Palabra de Dios. Este amigo estaba enfrentando una decisión crucial en su vida, en su vida profesional. Tenía dos ofertas de trabajo, ambas muy atractivas, pero no sabía cuál elegir. Se sentía confundido y no quería tomar una decisión apresurada que pudiera afectar negativamente su futuro. Decidió dedicar tiempo a la oración y a la lectura de la Biblia, buscando guía y sabiduría divina. Una mañana, mientras leía el libro de Santiago, se encontró con el versículo 1, que dice, Este versículo le habló profundamente, decidió pedirle a Dios sabiduría con fe y esperar pacientemente su respuesta. En los días siguientes comenzó a notar una claridad inesperada en su mente. Las cosas que antes parecían confusas empezaron a tener sentido. Sintió una paz interior que lo siguió a tomar la decisión correcta, una decisión que resultó ser la mejor para su carrera y su vida personal. Atribuye esta claridad y discernimiento al poder de la sabiduría que encontró en la palabra de Dios. La sabiduría de la palabra de Dios no sólo nos ayuda en decisiones importantes, sino también en nuestra vida cotidiana. Nos enseña a ser pacientes, a tratar a los demás con amor y respeto, a manejar nuestras finanzas sabiamente y a vivir de una manera que honre a Dios. Proverbios 3, de los versículos 5 al 6, nos recuerda, Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si te encuentras en una situación en la que necesitas sabiduría, te animo a que busques en la palabra de Dios. Lee, medita y ora por entendimiento. Dios promete darnos sabiduría abundantemente si la pedimos con fe. Deja que su palabra ilumine tu camino y te guíe en cada paso. Así que sigamos adelante y exploremos el quinto poder de la palabra de Dios, el poder de la fe. La fe es fundamental en nuestra vida espiritual. Y la palabra de Dios es la fuente de la fe. En Romanos 10, 17 leemos, Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este versículo nos muestra que nuestra fe crece y se fortalece a través de la escucha. Y el estudio de la palabra de Dios nos ayuda a fortalecer esta fe. La fe no es solamente creer en algo sin tener evidencias. Es confiar plenamente en Dios y en sus promesas. La palabra de Dios está llena de historias de personas cuya fe fue probada y fortalecida. Y esas historias nos sirven como ejemplos y motivación. Al leer la Biblia encontramos innumerables testimonios de fe que nos inspiran y nos desafían a confiar más en Dios. Piensa en la historia de Abraham, conocido como el padre de la fe de Dios. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones. Aunque en ese momento no tenía hijos, y tanto él como su esposa Sara eran de edad avanzada. A pesar de las circunstancias, Abraham creyó en la promesa de Dios. En Hebreos 11, de los versículos 8 al 12, vemos cómo su fe le llevó a obedecer a Dios y esperar pacientemente el cumplimiento de la promesa. Finalmente, Dios cumplió su promesa y Abraham se convirtió en el padre de Isaac y a través de él, de muchas naciones. La fe de Abraham fue una fe probada y refinada. Y su historia nos enseña que confiar en la palabra de Dios es importante, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Sin embargo, es la mejor decisión. La palabra de Dios nos da ejemplos concretos de cómo la fe puede mover montañas y cambiar situaciones. Así nosotros pensemos que estas situaciones son inamovibles. Déjame compartir una historia personal sobre el poder de la fe a través de la palabra de Dios. Conocí a una pareja que estaba enfrentando una situación financiera muy difícil. Las deudas se acumulaban y parecía que no había salida. Decidieron que en lugar de dejarse llevar por la desesperación, iban a confiar en Dios y buscar su guía a través de la lectura diaria de la Biblia. Encontraron con ello consuelo y fuerza. En versículos como Filipenses 4.19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo se convirtió en su ancla y empezaron a ver su situación a través de los ojos de la fe. Poco a poco fueron tomando decisiones financieras un poco más sabias. Encontraron oportunidades inesperadas y finalmente lograron salir de las deudas. Atribuyen su recuperación financiera al poder de la fe que encontraron en la palabra de Dios. La fe proviene de la palabra de Dios. No solo nos ayuda en momentos de crisis, sino que también nos da la confianza para vivir diariamente con esperanza y propósito. Nos permite ver más allá de las circunstancias actuales y confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Si te encuentras luchando con dudas o incertidumbres, te animo a que busques fortalecer tu fe a través de la palabra de Dios. Lee las promesas de Dios, medita en sus historias de fidelidad y deja que su palabra transforme tu perspectiva. La fe es un regalo precioso que nos permite vivir con seguridad y esperanza, sabiendo que Dios está en control y que sus promesas son verdaderas. Ahora vamos a explorar el sexto poder de la palabra de Dios, el poder de la protección. Uno de los aspectos más reconfortantes de la palabra de Dios es su promesa de protección. La Biblia está llena de versículos que nos aseguran que Dios está con nosotros, protegiéndonos y guiándonos en medio de las adversidades. En el Salmo 91 encontramos una de las declaraciones más poderosas sobre la protección divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este Salmo es un poderoso recordatorio, constante, de que cuando confiamos en Dios y nos refugiamos en su palabra, estamos bajo su protección. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentamos, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, protegiéndonos de todo mal. Piensa en la historia de Daniel en el foso, cuando se encontraba en medio de los leones, registrada en el libro de Daniel, capítulo 6. Daniel fue arrojado al foso de los leones por su fidelidad a Dios, pero debido a su fe y confianza en el Señor, Dios cerró la boca de los leones y Daniel salió ileso. Esta historia no solo demuestra el poder de la protección divina, sino también cómo la fe y la confianza en la palabra de Dios pueden librarnos de situaciones peligrosas. Permíteme compartir una historia personal sobre la protección de Dios a través de su palabra. Conozco una familia que se enfrentaba a una situación muy peligrosa debido a la violencia en su comunidad. Vivían con miedo constante. Temiendo por su seguridad, decidieron unirse como familia en oración y estudiar la Biblia juntos. Buscaron consuelo y protección en la palabra de Dios y encontraron gran fortaleza en versículos como el Salmo 34, 7. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este versículo les dio una nueva perspectiva y una sensación de paz confiando en que Dios estaba con ellos. Poco a poco vieron cómo su comunidad comenzó a cambiar y aunque las circunstancias no mejoraron de inmediato, sintieron una paz y una protección que sólo podía venir de Dios. Hoy testifican que aunque hubo momentos difíciles, nunca se sintieron abandonados y siempre encontraron refugio en la palabra de Dios. La protección de Dios no significa que nunca enfrentaremos problemas, pero sí significa que nunca estaremos solos en ellos. La palabra de Dios nos recuerda constantemente que Él está con nosotros, protegiéndonos y guiándonos a través de cada desafío. En Isaías 41, 10, Dios nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia. Ahora vamos a explorar el séptimo poder de la palabra de Dios, el poder de la guía. La vida está llena de decisiones importantes y caminos inciertos. En esos momentos necesitamos una guía confiable y segura, y la palabra de Dios es precisamente eso. En el Salmo 119, encontramos una afirmación poderosa, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este versículo nos recuerda que la palabra de Dios ilumina nuestro camino y nos guía en la dirección correcta. Cuando pensamos en la guía de la palabra de Dios, es útil recordar cómo el pueblo de Israel fue guiado por Dios a través del desierto. En Éxodo 13, versículos 21 y 22, leemos, Dios iba delante de ellos, de día, en una columna de nube, para guiarlos sobre el camino, y de noche, en una columna de fuego, para alumbrar, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube, de día, ni de noche, la columna de fuego. Esta imagen de la nube y el fuego nos muestra cómo Dios desea guiarnos constantemente, de día y de noche, a través de su palabra. Déjame contarte una historia de una amiga mía que experimentó el poder de la guía de Dios a través de su palabra. Ella estaba en un punto crucial de su vida, enfrentando decisiones importantes sobre su carrera y su futuro. Se sentía abrumada, sin dirección. Decidió buscar la guía de Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Pasó tiempo meditando en las Escrituras, especialmente en el libro de Proverbios que está lleno de sabiduría práctica. Un versículo que la impactó profundamente fue Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo le recordó que aunque no entendiera todos los detalles de su futuro, podía confiar en que Dios la guiaría y enderezará su camino a medida que continuaba buscando la guía de Dios. Comenzó a notar pequeñas señales y confirmaciones que le indicaban la dirección correcta. Finalmente tomó una decisión que resultó ser la mejor para ella y siempre agradece la claridad y la paz que encontró a través de la palabra de Dios. La guía de la palabra de Dios no solo se aplica a grandes decisiones, sino también a las situaciones cotidianas que nos ayuda a vivir de acuerdo con los principios de Dios, a tratar a los demás con amor y justicia y a enfrentar desafíos con sabiduría y confianza. En Santiago 15 se nos dice Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Agradezco hasta este momento por haberme acompañado con esta reflexión y sobre todo, si les gustó, no se les olvide dejar un like y compartirlo. También en el canal de la Red Católica Mundial se encuentran todos los salmos de la Biblia para que los escuchen y para que cada día nos llenemos de más sabiduría. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias. 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 Gracias.